Bueno señores y señores, la Tabacalera Nacional de Venezuela, en nombre de Astor y las Fuerzas Armadas Policiales de nuestra ciudad de Maracaibo para ustedes con muchísimo cariño, la maravilla hispanoamericana, Hueco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos en materia, después de bañar el perrito, uno de los placeres más importantes de la vida es el comer ¿Qué es que el comer es tan sabroso? ¡Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino, algo como... El platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguagate, el picantito para el remate, la carabota que te reflita y una sabrosa carne me lleva Cocíname así que quiero comer, yo sé que puedes hacerlo mujer No hay nada para mí, 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 que puedo yo hacer, si solo lo que me gusta es comer Comer es lo que quiero yo hacer, comer, toda mi vida será, comer, es tan sabroso vivir y comer Comer es tan sabroso vivir y comer No se te olviden los espaguetis, tengo un tonquito bien calientito, con melazarte en esa bochuleta, que es el de pollo, esa croqueta No hay nada para mí, 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 que puedo yo hacer, si solo lo que me gusta es comer Comer es lo que quiero yo hacer, comer, toda mi vida será, comer, es tan sabroso vivir y comer Comer es lo que quiero yo hacer, comer, es tan sabroso vivir y comer, mosca y cuidado Comer es el comer, un gran placer, llena de gula mi ser, comer, esa comida que tú preparas, que me cocina mujer ¡Oper! Dame la llanta, lo que da, da, dame la llanta ¡Oper! Con vieja, con papa, y bien grato ser, dice ¡Oper! De postre, traiga, ya huevos, chingos, limón, son ¡Oper! Sangría bien fría para preparar la bomba que empieza a estallar ¡Cacaco! ¡Cuidado con la cinta! ¡Cacaco! ¡Y el mojo cruce es robalón! ¡Cacaco! 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 Te pienso y lamento que no estés cerca de mí! Ahora me arrepiento de lo pronto que no fui! Si solo estuvieras a mi lado dejaría las cosas que antes de inocente no sabía. Ya no pude detenerte. Yo me siento muy feliz, oh no. Ya somos dos seres distantes. Yo siempre venido aquí. Todo quedó, quedó, entre las sombras quedó, quedó. Tengo un pasado que no volvió, tengo una historia de amor volvió. Senté como en el vacío de tu corazón, en la influencia de una emoción, en la esperanza de un sueño que no va. ¡Cacaco! Todo quedó, quedó. Entre las sombras quedó, quedó. Tengo un pasado que no volvió más y llegó nuestro amor convirtiéndose en lo que el viento se llevó. Todo quedó, quedó. Entre las sombras quedó, quedó. Todo quedó, quedó. Todo quedó, quedó. Todo quedó, quedó. En el pasado, en el vacío, en una historia de amor, quedó. Y llevo tiempo buscando y no encuentro una buena explicación. Todo quedó, quedó. Todo, 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 toda mi vida, todo mi mundo cambió. Quedó. Todo quedó, quedó. Ya no vas a hacer tu vida para verte. Yo me muero porque todo quedó, quedó. Entre las sombras quedó, quedó. Me dio miedo, tengo un pasado que no volvió En una historia de amor de aquel que se llevó Yo quiero pedir un fuerte aplauso a Carlos Sánchez, el rookie Almorzando con la Gaita por los 25.5 Fundador de este grupo, tocó muchos años con nosotros Mañana, viernes, huaquero, mañana, mañana Mañana, viernes, huaquero, ya ustedes saben El concierto está en vivo, no va a pasar Carlos Sánchez Un fuerte aplauso para la banda Aguacero Tremendo grupo, son Maracucho también Un otolito musical Es tu ternura, dulce locura, tu la razón para enloquecer Pasa el tiempo y espera el momento para convertirse en mi mujer Eres la fruta, tu es que madura El panatear que quita la cena De tu simiente y la criatura Eres un robo al ardecer Siempre en mi mente vaga tu risa Y de tus manos voy sin saber Voy recorriendo tu biografía Para que puedan suceder Toda, mía, mía, toda Toda, mía, mía, toda Toda, mía, 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 toda Toda, mía, 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 toda Toda, mía, mía, toda Toda, mía, 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 toda Toda, mía, mía, toda Dime qué sientes Dime qué dudas Abre tu mente Despierta tu cura Y ese pasiva Toda, mía, toda 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 ¡Hola! Muchísimas gracias Maracaibo. ¿Cómo lo están pasando? Gustavo. Este programa está siendo televisado, grabado por Telecolor, Canal 41. Así que estén pendientes. Y quiero saludar a una prima, Odila, que está cumpliendo años hoy. El cariño, el amor y feliz cumpleaños. Y dice, seguimos. Claro que viene, mi amor. Claro que sí. Una Isifrolia musical ahora. No sé qué tiene la chica linda, que es una maracucha. Con su caminar, tan sagroso, que todo el mundo rebaja. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues pudo querer. Y si las miro otra vez, me moriré. Ay, no sé qué tiene la chica linda, que es una maracucha. Con su caminar, tan sagroso, que todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues pudo querer. Y si las miro otra vez, me moriré. Como camina, las paraqueñas. Esas evas de Caracas, me dio un poco en picao. Como camina, las paraqueñas. Y cuando voy al litoral, su piel bronceada por el sol. Segúrame, mami, que rica me fascina. Como camina, las paraqueñas. Yo pienso que todo lo tiene, belleza, pureza, inteligencia. Goza más grande, maracucha. Como camina, las paraqueñas. Quieren encontrar, mina, dulce como el pelado. No como nada, como todo. Como camina, las paraqueñas. Y si tú vas por la Mercedes, bravo de leche, que que rosa se detiene. Como camina, las paraqueñas. Ay, pero mira que es una maracucha. La chica ríe, a ti me gusta el nuevo sal. La chica ríe, a ti me gusta el nuevo sal. No te llevo, nylon. ¡Au! Vida como bailan las panas que ya quiero Vida como gozando el pan de rea Ronda bella tocará El solito bien bonito Vida como bailan las panas que ya quiero Vida como gozando el pan de rea Ronda bella Mira como bailan las panas que ya quiero Ven pa' de rea Mira como bailan las panas que ya quiero Ven pa' de rea Mira como bailan las panas que ya quiero ¡Senta que vean! ¡Senta que vean! ¡Senta que vean! ¡Senta que vean! ¡Aplauso para las chicas! ¡Astor, por favor! ¡Los hombres! ¡El bombón de Elena! Por favor, uno de los directivos de regional o... No sé cómo se llama el cargo que tendrá... Gerente de venta que esté aquí de la regional, por favor, que se acerque aquí a la tribuna... ¿Qué pasó, mi hermano? Ya sabéis, te la tomé, pero no la vas a pichar en el piso. Ahora venís para acá y me brindas un palito a mí. No te la bebas y todo. Acuérdense que la contribución de ustedes es consumir cerveza, no dejar el sucio ahí, no tienen una papelera, porque esa plata que se está recabando es para nuestros agentes, para que puedan seguir cumpliendo su labor. ¡Vamos ahora! Bueno, ahora les vamos a las muchachas aquí, a todas las mujeres, les vamos a dar una serenata. Así que hacen el cargo que están en un balcón, y vamos para allá. ¡Vamos ahora! Regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me gozuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu voz o tu confianza, o el consuelo de mirar a ti o tu aliento de mujer. Regálame tu cara enamorada, o regálame un instante para verte respirar. Recuerda que he vivido enamorado, desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar. No ves que necesito tu presencia, necesito tu cariño, necesito tu mirar. Comprende que a tu lado soy luchoso, que no hay nada más hermoso que poderte acariciar. Tu ausencia me desvela cada noche, que a mi vida es un tramento, ya no puedo llorar más. Regálame una lágrima si quiera, porque necesito tener algo de ti. Que ganas con herir mis sentimientos, que ganas con matarme la ilusión, que ganas con matar mi pensamiento, que ganas con hermoso que poderte acariciar. Que ganas con hermoso que poderte acariciar. Regálame tu amor por un instante, que sentimiento así, no hay quien no aguante. Quisiera despertar el niño que hay en ti, y poderle mostrar todo lo tuyo que yo llevo dentro de mí. Por un instante, que sentimiento así, no hay quien no aguante. Dame, 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 dame la oportunidad, dame un chance. Por un instante, que sentimiento así, no hay quien no aguante. En el que te conocí, perdí mi autocontrol. Por un instante, que sentimiento así, no hay quien no aguante. Ya, ya, ya. Yo no manejo mi venje, te domine el corazón. Por un instante, que sentimiento así, no hay quien no aguante. ¡Jurito, goza! Que le llevo. No, 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 que no aguante Este amor es de sentimiento, sigue imparante y carácter Ay, te lo prometo mi vida, yo te lo juro Que ya no se haya sentido algo tan puro Ay, que no, que no, 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 que no aguante Ay, yo te digo mi amor, que este amor, este amor sigue pa'lante y pa'lante Ay, si sigue así de grande, no, 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 no Ay, te quiero, te quiero, te quiero, te doy todo mi corazón Ay, por eso esta noche con Juanjo te entrego el beso Muchas gracias a la gente de la Fundación Mendoza Mi organización natal que está por aquí gozando, ok Voy a pedir la colaboración de todas las personas que estén atrás, incluyendo mi familia Por favor hay que bajarse la tarima porque se está cayendo Hay mucha gente encima, por favor colaboren con nosotros Lo que ya está llegué puede que aparte la tarima creo que lo hago A la tarima creo A las tarima creo, muy listo Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando te conocí fue como primavera Te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con el apasion Fuego nos quemamos con el hueco de amor Cuando te conocí fue como primavera Te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con el apasion Fuego nos quemamos con el hueco de amor Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba Quiero no ganarse que todo se desdoblaba Un tono blanquecido de frío nos cubrió Que desde invierno todo lo congeló Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando brota la flor de mañana muy serena Así nace el amor como la primavera Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Y de pronto la pasión como llega el verano Este cuerpo se hace extraño llenando el corazón Y de pronto la pasión como llega el próximo Dos o cuatro ocasiones, duro cuatro ocasiones, nuestro amor duró cuatro ocasiones El otoño deshojado, la rutina y el engaño Dos o cuatro ocasiones, duro cuatro ocasiones, nuestro amor duró cuatro ocasiones De pronto la pasión, como llega el verano, cuerpo sacerdote llenando el corazón Música Dos o cuatro ocasiones, duro cuatro ocasiones, nuestro amor duró cuatro ocasiones El otoño deshojado, la rutina y el engaño Dos o cuatro ocasiones, duro cuatro ocasiones, nuestro amor duró cuatro ocasiones Todo se congeló, con frío en el invierno, dejando los recuerdos, las manos en canción Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Tú, Dupén? Bueno, vamos a cantar un temita aquí Y agradeciendo a todas las emisoras de esta ciudad por el apoyo que nos han dado Y la divulgación de nuestro trabajo Que es un trabajo con honor, con esfuerzo Pero lo hacemos pensando Que cada vez que lo hagamos mejor, más grande va a ser este pueblo Hay que trabajar, hay que luchar, hay que estudiar Vámonos, vamos a cantar entonces Me ayuda porque yo no me sé muy bien la letra Detalle en falta Y dice A pesar de tanto ¿Qué dice? Yo no sé Si es que al verte se me ensancha el corazón Y lo que hago A pesar de que las flores se han dispersado A pesar de todo el tiempo que juntos soñamos Solo pienso que hubo días de amor y de canto Qué tristeza que por culpa de un error se ha terminado Detalle en falta ¡Ese coro! ¡Suscríbete! 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 Pero te extraño un detalle en mi corazón Un detalle en mi corazón Se coro bien fuerte usted de mi voz Un detalle en mi corazón Un detalle en mi corazón Muchísimas gracias Se fue el bajo Ya llegó Un saludo a la gente de la regional Regional Por su apoyo Por colaborar con la comunidad Todo no puede ser para acá Yo quiero hablar con ellos ahorita Un negocio Una escepticemia musical ahora Se los preparo Se los arreglo Que está pedido Ay señorita Con sus zapatos hay que ponerle estadías Ay caballero Ay caballero Con sus zapatos no se despegan a cada rato Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita Y con sus zapatos no se despegan a cada rato Tiqui tiquita Tiqui tiquita De su martillo De su martillo De su martillo El carrer en su saldado Los deja como nuevos Tiqui tiquita Tiqui tiquita Yo le reparo Yo le arreglo todo su calzado A mi compañero del trabajo Suntín el barajero Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita Y saballero Que no se cansa No se cansa De su martillo Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tillo TICHAHA Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero Por las calles de la ciudad, zapatero ofreciendo sus servicios Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero Señorita yo le pongo a su taco la navidad, caballero yo le pongo a su zapato el tacón Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero Ya que tú compras y le edificarás que como zapatero, simplemente, simplemente soy el mejor Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero De que yo a mi trabajo le pongo el espíritu, todo, todo el fin y todo el corazón Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero Ay, que tiqui, tiquita, zapatero, con el martillo por la calle va Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero Ay, que tiqui, tiqui, tiquita, me lo repito, tiqui, 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 no sé martillo el zapatero Tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiquita, va el zapatero Y el mambo, y el mambo, señor director, se le agarran de bailar Y si no bailo en este momento me muero Tiqui, tiqui, tiquita, canto martillo, tiqui, tiqui, caos ¡Gracias! 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 ¡Gracias también por guardar con postura! ¡Como es sabido! Es verdad, hay que darle un fuerte aplauso a ustedes mismos Por la compostura Nos pusieron muchas objeciones No, que la gente se vuelve loca para otorgar los permisos Usted no sabe cuánto nos contó Cuánto bregó la esposa del comandante de la policía Para que nos dieran este permiso Para poder tocarle a ustedes Gracias por esa compostura Muy bien, sí podemos Importante, importante y urgente La niña Gilda Castillo Sánchez Su mamá la solicita en la pizzería napolitana, ok Y la señorita Magaly Torres está perdida Que se ubique detrás de la tarifa Ya va Una guarnición musical ahora Quiero recordar Es que no puedo olvidarlo Tu carita de perfil tostado Y una hermosa risa De marfil bronceado Quiero recordar Es que no puedo olvidarlo Ver tus ojos y querer sentir Lo hermoso de tus besos Con sabor a miel de mar Fuiste en la pizzería napolitana, ok Fuiste en el tal encendido De un encuentro de verano Toda lluvia fresca Y un amanecer mojado Tu canto de ternura No sacé mi sol sentir Quiero recordar Quiero recordar Y con bonito amor Quiero remediar Y no voy a despreciarlo Este encuentro que me hace sentir La esperanza de un futuro Y el recuerdo de un pasado Quiero celebrarlo Y no voy a despreciarlo La oportunidad que Dios me da De verte nuevamente Y eso ya no había soñado Fuiste en el tal encendido De un encuentro de verano De una lluvia fresca De un amanecer mojado Tu canto de ternura Tu sacé me hizo sentir Lo quiero recordar Voy a evitar ¿Cómo lo voy a evitar? Es que la quiero La quiero irte ¡Vamos! Gracias te doy Pues nunca te fuiste Por siempre viviste Dentro de mi corazón Gracias te doy Porque no te fuiste A eso en las campanas Otra vez La duda sensible Solo porque ahora está tu Gracias te doy Pues nunca te fuiste Por siempre viviste Dentro de mi corazón Hoy quiero recordar Hoy quiero recordar Y es que no puede evitar Lo perderte en tus ojos Es lo que siempre soy De la noche a donde ¡Vamos! 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 Gracias te doy Pues nunca te doy Es que por siempre Por siempre viviste Dentro de mi corazón Hoy quiero recordar Y es que no puede evitar Y es que no puede evitarlo Perderme en tus ojos Y es lo que siempre he soñado Gracias te doy Gracias te doy Pues nunca te fuiste Pues nunca te fuiste Por siempre viviste Dentro de mi corazón Suena la campana Suena una llanta Real Y vuelve la esperanza Más llegado el momento De compartir Mis sentimientos Gracias te doy Pues nunca te fuiste Por siempre viviste Dentro de mi corazón Muchísimas gracias Luciana de Aviación Ejejeje Te lo dije Bueno ahora un tema Que ustedes estaban pidiendo Hace rato ¿Cómo se llama? Es Saba A ti después de una semana Espero por ti Luciana Si quieres que vuelva Sabes Y si tú me dejas querer Me cambia el nombre Si quieres No hablo más de lo que no sé Si tú no disfrutes Después Me cambia el nombre Si quieres Si quieres Ay Luciana ¡Woo! Yo me levantaré el nombre No me darás tu amor en paz Yo me levantaré el nombre No me darás tu amor en paz Y prometo que a tu mamá Luciana, tengo pasión, que no aguanto mi corazón, me cambia el nombre si querés. Ay, Luciana, deja que el amor florezca como una hija y de apagar a Luciana. Déjate en querer, mi vida es perdida, ay, no me dejes así, me entongo si no me muero por ti. Déjate en querer, mi vida es perdida, todo mi corazón te lo juro, te lo aseguro, te daré sin que sepas, ay, mi querida Luciana. Déjate en querer, déjate en querer, Luciana, déjate en querer. Déjate en querer, déjate en querer, Luciana, déjate en querer. Pero que te digo mi amor, que te no estás a mi lado, no soy la misma persona, no soy otro usted. Déjate en querer, déjate en querer, Luciana, déjate en querer, déjate en querer. Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Luciana déjate querer, bebé He llegado al extremo de cambiarme el nombre como ves Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Luciana déjate querer, bebé Ya yo no me llamo Nelson, me llamo Carlos o tal vez Josué Desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Luciana déjate querer, bebé Las cosas que me dicen que me quieres Si tú me quieres también yo te veré Desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Hasta el final de nuestras vidas Te lo juro serás mi mujer Desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Luciana déjate querer, bebé He quedado el extremo de cambiarme el nombre como ves Y desde el nombre me cambié y eso tú lo ves Luciana déjate querer, bebé Es el nombre me cambié, esa tú lo ves, Luciana, déjate querer. Este nombre me cambié, esa tú lo ves, Luciana, déjate querer. O Viernes Guaqueros, perdón. Viernes Guaqueros, todo el mundo moja. 95.5 Radio Radio Radio. Presenta al rookie Carlos Sánchez. Dile a los muchachos que aquí están los guapos, sí. Aquí están los guapos. Dile a los muchachos que aquí están los guapos, sí. Aquí están los guapos. Le quitan los guacos Ay, dígete, Torilá, que le compré un gallo No para ti, todo eso Ay, dígete, Torilá, que, 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 que Compré un gallo, que, 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 que Que bonito, grande, el gallo Le quitan los guacos, sí Le quitan los guacos Y le vamos a escuchar Le quitan los guacos, sí Le quitan los guacos Invitados como el flaco Para seguir esta fiesta Invitados como el tango Para seguir esta fiesta Cheo Feliciano, Paco, Luz, a la Sonora, Ponce, le doy a mi carribe Cheo Feliciano, Paco, Luz, a la Sonora, Ponce, le doy a mi carribe Y le vamos a escuchar Le quitan los guacos, sí Le quitan los guacos Y le vamos a escuchar Le quitan los guacos, sí Le quitan los guacos Con su bimobina, comidita Suave, sabrosa, sabrosita Suave, sabrosa, dulce y bonita Linda, amorosa, mi movidita Movinita, movidita Suave, sabrosa, cabrosita Con buzo, movidita También feliz, espaco Mierda de asintinita Que no son olvidadas Movin, movidita Lele Suave, sabrosa, cabrosita Movinita, movidita Movinita y gozo Con su bimobina, comidita Suave, sabrosa, cabrosita Era un once de julio Con los sanos lanzó cantando Movinita, movidita Suave, sabrosa, cabrosita Suave, sabrosa, dulce y bonita Y amorosa Y movidita Movinita, movidita Suave, sabrosa, cabrosita Movin, movidita Movin, movidita Qué linda la movidita Movin, movidita Movin, movidita Suave, sabrosa Y dice Movin, movidita Movin, movidita Suave, sabrosa Santa, cabrosita Oye, oye Caballero Con los guacos Señores Soy el primero Movin, movidita Suave, sabrosa Santa, cabrosita Y lo dice por aquí Lo dice por allá Que esta movidita Tan sabrosa De verdad Movin, movidita Movin, movidita Suave, sabrosa Santa, cabrosita Lo canta Gustavo Lo canta en el cito Y también lo toca Mi amigo Movin, movidita Movin, movidita Suave, sabrosa Cabrosita Mi riquitiquiti Suave, sabrosa Dulce y bonita Mi amorosa Mi momonita Movinita Movinita Suave, sabrosa Sabrosita Que te quiero Que te adoro Mi riquitito Solo espero Que tu boca Me dé un deseo Es que es bonita No tiene duda Chiquita Pero con soplemente Me da la cosa Pero que quieras Y en ese boca Que te quiero Que te adoro Mi cariñito Solo espero Que tu boca Me dé un deseo Me dé un deseo Yo no sé Por qué será Yo no sé Por qué se diga Que yo por pedirle Un beso Esa morena Besando la madaría Que te quiero Que te adoro Mi cariñito Solo espero Que tu boca Me dé un deseo Beso Beso Apretadito Bien calientito Y eres la razón De mi desvelo Eres la negrita Que más quiero Es que te quiero Que te adoro Mi cariñito Solo espero Que tu boca Me dé un deseo Es para ti Todo mi cariño Es para ti Toda mi canción Es para ti Todo mi cantar Toda mi alegría Todo mi soñar Es para ti Todo mi cariño Es para ti Toda mi canción Conmigo Contigo Vamos de la mano Querido amigo Es para ti Todo mi cariño Es para ti Toda mi canción Si quieres entrar a la tienda Pregunta por Gustavo Allí en la puerta Así como no Es para ti Todo mi cariño Es para ti Toda mi canción Tú le ha querido Cuánto lo queremos La caja La caja Es para ti Es para ti Todo mi cariño Es para ti Toda mi canción Es para ti Este corte Es para ti Todo mi cariño Es para ti Toda mi canción Es para ti Música Música Ahora con el toro Ese toro que dice A ver toro, todos, todos, todos el toro allá atrás Música 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 Se pueden quedar Se toman una cervecita y se van tranquilitos para su casa Con cuidado No piden la basura al piso Severe para que se pueda repetir esto Los queremos mucho Música 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 Gracias.